Ahora es una cancioncita de tierra, se llama Flor del Canelo Cada vez que pienso en ti puedo recordar Lluvia suena en los techos, un pedazo de pan Ilumina el sentimiento, un rayo del sol Recuerdos de tu cara y de tu voz Cada vez que pienso en ti puedo renacer Debajo de la tierra contigo estoy rellen Uniendo al suelo al cielo sin vanidad Tu voz talló de espinas, dulce y sal Rosa, siempre rosa Flor espina de tu rosa Rosa, siempre rosa Flor antigua del rosa Dice Hija de Canelo, madre de la nación Mucho desde el año 1492 Veo la noticia vergüenza nacional Mirando bien quien te quita y a quien le dan Rosa, siempre rosa Flor espina de tu rosa Rosa, siempre rosa Flor antigua del rosa Más el río del cielo Y se va Flor del Canelo, rosal Flor del Canelo, rosal Resiste tu espina hermana de caupolicán Cuatro siglos contando pa' defender Igual que hoy día vienes, igual que ayer Rosa, siempre rosa Flores finas de tu rosa Rosa, siempre rosa Flores finas de tu rosa Rosa, siempre rosa Miguelito Molina, Fran Mezco, Marcelo Cornejo Gonzalito Gómez, Benja Zúñiga por acá y Claudita por supuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video